¿Qué es la ciencia y la tecnología? Y en base a cómo ocurre actualmente, eso va a permitir que haya, por ejemplo, un prolongamiento del nivel de vida de las personas, el tiempo de vida, en salud, en economía y en educación. Por eso es que creo que es muy importante la ciencia y la tecnología en Guatemala. Realmente creo que todas las actividades que se están llevando a cabo son bastante positivas, porque se requiere de un organismo que logre regular y logre estructurar todas las actividades de investigación en Guatemala, ya que de esa manera se pueden alcanzar ciertos objetivos concretos y se puede estructurar la forma de llevar a cabo ciertas metas. Y pues es una manera también muy eficiente y eficaz de poder conjuntar a los diferentes científicos o a los diferentes entes también que quieren ayudar en cuanto a este desarrollo. Entonces, por eso es que creo en la importancia de este ente y pues les convino a seguir adelante y a seguir enriqueciendo sus actividades. Desde que he estado estudiando afuera y actualmente trabajando en investigación, pues siempre he deseado llevar a cabo proyectos de forma conjunta con instituciones guatemaltecas, porque considero que tenemos un gran potencial. Eso es algo que he descubierto a lo largo de mi experiencia, o sea, no somos ni menos capaces ni menos inteligentes que los europeos, por poner un ejemplo. Somos tan capaces y tan inteligentes como ellos, pero muchas veces lo que nos falta es la disciplina y considero que con esa disciplina podemos alcanzar muchas cosas. Y por eso es que creo y valoro el hecho de que desde mi campo de investigación hay muchas instituciones que podrían ser beneficiadas, pero no solo las instituciones, sino también la industria. Porque toda la industria guatemalteca está basada en la construcción de diferentes dispositivos, en la construcción de diferentes medicamentos. O sea, realmente la industria guatemalteca es muy variedad, pero ha sido muy poco o casi nulo la inversión en investigación que llevan a cabo estas empresas. Y entonces, por medio de proyectos académico-industriales, es posible colaborar con ellos y ayudarlos a que desarrollen de una manera más eficaz todas las actividades que están realizando. Creo que Converciencia es una manera muy eficaz de, como su nombre lo indica, de converger a diferentes científicos guatemaltecos que están en el extranjero. Porque por más que hayan científicos guatemaltecos que hayan estudiado únicamente en Guatemala, el hecho de estudiar en otro lugar siempre aporta otros puntos a la personalidad, al carácter. Y hace que la persona adquiera habilidades que, si permanecen en el mismo lugar, no se pueden adquirir. Entonces, por eso es que creo que vale la pena llevar a cabo este tipo de actividad, porque permite enriquecer la localidad por medio de los diferentes enfoques y puntos de vista. Así como los de las diferentes experiencias de cada uno de ellos. Y eso va a continuar mejorando y haciendo que, aunque se avance de diferentes velocidades, pero que se pueda ir avanzando.